¡Suscríbete al canal! Wendy, ¿qué podemos hacer? Tenemos que hacer algo. Si los valores están muy elevados, los doctores que han venido, el doctor Eduardo está en la disposición, él tiene un programa que vamos a sumarnos para implementarlo aquí en Oaxaca, invitar a todas las escuelas que se sumen porque vamos a ver un resultado, tal vez no mañana, pero sin un futuro no muy lejano, vamos a ver que en lugar de ser el primer lugar vamos a disminuirlo porque no nos está ayudando en nada los factores de diabetes, hipertensión, triglicéridos altos, están muy, muy de alarma, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo principal es atacar el problema desde raíz, ¿dónde comienzan los malos hábitos? Uno, algo que está afectando bastante es que no nos estamos moviendo. También muy poca población infantil está realizando actividad física o está realizando alguna actividad extra por las tardes. Hay que comenzar a moverse, es importante que motiven a los niños para que jueguen fútbol, para que salten la cuerda, para que hagan algún tipo de ejercicio y también ellos puedan pues desgastar toda esta energía que adquieren a través de los alimentos. La segunda es evidentemente disminuir la cantidad de energía. Cuando un niño acude al nutriólogo, por lo regular no se les da una dieta en la cual se restrinja la cantidad de energía mucho menor a lo que su requerimiento necesita para el desarrollo. Pero ahorita, ¿cuál es el principal problema? Que la energía en exceso viene de alimentos que por lo regular son comida chatarra. Comencemos por comenzar a quitar las galletas, hay que comenzar las mamás a dejar desayunos listos, tal vez comenzar a dejar el pollo hervido para deshebrado, listo para meterlo sobre la lonchera. Ya, es muy común ver que se mandan en la lonchera galletas, que se mandan en la lonchera jugos industrializados, ya es muy poco común ver refrescos, pero el niño sí va y lo compra, ¿por qué? Por la publicidad también. Bien. También me ha tocado ver en consulta un poco la parte de descuido, en la cual sí se pregunta, ¿y qué desayunó? Y sí dice, bueno, es que el domingo hubo pizza y se recalentó la pizza el lunes, y pues el lunes se desayunó pizza y también se tomó refresco. Se entiende también esta parte en la cual los papás tratan de dar ciertos premios a los hijos, pero también hay que ser conscientes de no comprar la pizza más grande, hay que comprar una porción en la cual sí toque tal vez una rebanada a cada quien, pero no es lo mismo que se coman cuatro o cinco, más refresco, tratar de acompañar ese alimento con otra cosa, o previo que hubo una introducción de alimentos, de verduras, tal vez hacerlos de manera divertida. Con respecto a lo que comentabas de la publicidad, el dato más interesante ahorita es que la publicidad es una de las cosas que más influyen en los niños, porque se ha cuidado y ahorita hay normas que regulan la cuestión de publicidad, los horarios, pero ¿qué pasa? Que ahorita los niños ya no están viendo caricaturas, los niños están viendo telenovelas, están viendo el programa del adulto y ahí viene toda la publicidad engañosa, y los niños son quienes también influyen en la toma de decisiones a la hora de querer comprar algo, o tal vez un berrinche por una galleta, por una sabrita, por un cereal. Sí, desgraciadamente no podemos hacer a un lado, creo que el tiempo en el aire, ya sea tele, ya sea radio, pues lo mantienen estas empresas que han sido un monstruo, son un monstruo, y es lo que está presente, los vemos en todo momento, como comentabas, en el área donde novelas, o sea, es el área más fuerte donde mamás están sentadas viendo la tele, es cierto, pero podemos empezar a trabajar desde la casa, desde la mamá, que empiece a generar ese cambio, que no todo lo que se ve en pantalla, en este caso de publicidad de productos, es lo mejor, el ir a comprar el del tigre toño o el del conejito no va a generar una mejor nutrición en los niños, lejos de eso les va a generar eso, que se llenen de azúcares, que de alguna manera engañen a su cuerpo en la nutrición que deben de tener, y la otra, estas sopas instantáneas que también están de moda, o sea, es puro plástico lo que está comiendo el niño, pero es lo más fácil, es cierto que los tiempos están muy acelerados, pero sí se puede, hay que hacer un sacrificio en conjunto, y también decirle a los médicos, que son los, el médico general, que es que el de primera instancia le brinda la consulta a la familia, que los empiece a orillar, y que ustedes como nutriólogos, es cierto que es un trabajo también muy difícil empezar a sumarse, empezar a adentrarse, al igual que los psicólogos, que son dos profesiones, que tal vez hoy, como la obesidad está muy alta, y como los problemas sociales están muy presentes, son las dos profesiones a las cuales hoy se les está acercando, pero no tienen un auge como otras, como el endocrinólogo, como el bariatra, que hoy sí los gorditos se acercan bastante en ellos, y lo que tú comentabas, empezar por este cambio, hablar, quitar de la lonchera, todas las galletas, ¿qué podemos darle si no valen las galletas? Bueno, se entiende esta parte de practicidad, para empezar es muy importante, yo voy a ejemplificar bastante lo que veo en consulta, ¿qué pasa en consulta? ¿Qué le dio de desayunar o de cenar? Es lo más práctico, dan un, o galletas, o café, o un pan, y eso es como la cena, volvemos a lo mismo, ¿qué cantidad de azúcar tiene un pan? ¿Qué cantidad de azúcar tienen esas galletas? Es lo más común. También, ¿qué llevan esas galletas? No llevan proteína, el niño necesita proteína, no llevan hierro, el niño necesita hierro. Entonces, durante las cenas, algo que yo considero que es muy práctico, tal vez dar un poquito de frijol, una tortilla embarrada con frijol y queso, dos quesadillas, podemos regresar a los alimentos de antes, hasta eso, ni siquiera es necesario que compremos el salmón, que compremos todos estos alimentos caros, que están ahorita también muy de moda, porque recordemos que también en los estilos de vida saludables, pasan de un extremo a otro, como bien lo mencionas, me voy a ir del extremo de una vida en la cual estoy comiendo muy mal, para buscar una solución radical, por lo tanto requiero un bariatra. Y, sí, se logra el cambio de peso, la persona baja de peso, pero, ¿cuál es el problema? Que una vez se desprende de ese médico, una vez se desprende de ese bariatra, ya no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque es bastante importante la parte de educación. Cuando ustedes acuden al especialista, es importante que él los eduque, que él les diga cómo se lee una etiqueta, cómo se compone un desayuno, cómo se compone un almuerzo, cuál es la importancia. Cada determinado tiempo hay que estar comiendo una comida y otra, y por qué, entender el por qué. Porque seguir instrucciones puede ser muy fácil, pero cuando ya no está la persona que te da instrucciones, ahí comienza el problema, porque la persona ya no sabe cómo elegir o cómo realizar buenas elecciones. Algo, una recomendación muy fácil, cómo sustituir el cereal, que te menciono que es uno de los desayunos más prácticos, tanto pan con café, que ahí es incorrecto. ¿Por qué? Porque no tenemos los nutrientes esenciales, solamente llevamos azúcar. Nos falta la proteína y nos faltan las grasas, entonces ese café con pan es erróneo. Supongamos el cereal con leche. El cereal con leche puede ser tal vez un poco correcto, porque va la leche, la leche que es un alimento nutritivo, que nos aporta proteínas, que nos aporta grasa, y que dentro de ese vaso de leche probablemente hay un equilibrio entre macronutrientes, que son los que necesita el cuerpo del niño. Pero, ¿dónde viene el error? En el cereal. Que el cereal no tiene la fibra que nos promete, es alto en azúcar, colorantes y aditivos. ¿Por qué podemos cambiar ese cereal? Tal vez puede ser por una avena. En caso de que la avena parezca muy insípida para el niño, porque no le gusta, porque la consistencia, ¿por qué lo podemos cambiar? Por granola. La granola ya viene horneada, viene con miel, entonces podemos encontrar esa opción. El azúcar también lo podemos obtener de una fruta. Si lo que nosotros queremos practicidad, ¿qué podemos hacer? Dejar la fruta ya picada, introducir simplemente unas cucharadas o media taza de granola, una taza de leche, y ahí cambiamos el cereal por un cereal que va a ser más colorido, con diferentes texturas y nos va a aportar mucho más nutrientes. También podemos cambiar la leche por yogur o por otro tipo de alimento de origen animal. Ese puede ser un ejemplo para el desayuno o para la lonchera, también puede ser muy útil. En este caso, simplemente es tener la información, porque muchos se recargan en que el niño pide el cereal. Sí, pero el niño nace sin saber qué es el cereal. El mismo papá es el que le acerca el cereal, los primos, la familia es la que le acerca el cereal al niño, y el papá simplemente por practicidad se lo brinda. Pero si nosotros empezamos a educar a nuestros hijos, que la primera prueba que tengan, en lugar de ser un cereal del tigre toño, sea esta forma que tú estás mencionando, creo que va a ser una vida sana y siempre el niño va a elegir este tipo de alimentos, en lugar de elegir lo que comúnmente se lleva a cabo al día de hoy. Pero esto es un trabajo que no es nada más la plática que hoy nos estás brindando. Es decir, día a día que todos ustedes que nos siguen, nos llamen aquí a los 105-6300 o se comuniquen con Wendy. Wendy, ¿dónde podemos encontrarte para que te llamen, te marquen y empiecen a generar una mejor orientación referente a su nutrición? Bueno, nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos como Winac, en Facebook, estamos en Instagram, mi número es 951-313-8851, si gustan agendar una consulta, y las consultas las estoy dando en la clínica Huerta, que nos encontramos por Martires de Tacubaya, interior B508. Entonces, ahí estamos dando las consultas y también nos pueden contactar a los números o a las redes sociales para que puedan realizar mejores elecciones y más que nada informarse, educarse acerca de qué es lo que contienen todos los alimentos, porque tenemos al alcance muchos alimentos y muchas opciones. Y también que hay mucha información ahorita, vemos en internet que las frutas que engordan, que los alimentos que nos van a matar si los combinamos, así hay mucha información. Entonces, realmente acérquense con alguien que sepa y con alguien que le sustente el porqué de las cosas. Sí, no es tan complicado, creo que los cambios a veces se ven muy drásticos, porque la situación actual está drástica, pero podemos empezar a generar ese cambio y nos va a llevar a una vida más saludable, que es complicado hacer prevención, prevenir antes de estar gordito es hacer ejercicio, comer mejor, y no es necesario gastar mucho. Tenemos frijol, tenemos lenteja, tenemos la papaya, tenemos la granola, alimentos que no generan tanto costo. Creo que es más costoso comprar esa cajita de cereal, que no nos dura para mucho tiempo, el trasladarse, hacer muchas cosas que nos llevan a generar más gasto a nuestro bolsillo, que darse tiempo. Dice la mamá no tiene tiempo, pero sí se pone a ver la hora completa de la rosa que aparece en la tele, o sea, hoy las redes sociales, también comentabas, los niños no hacen ejercicio, porque producto de que hoy la tablet viene a suplir muchas cosas. Vemos en redes sociales que hay muchas imágenes cuando nosotros de niños, así ya un buen tiempo, nos reuníamos a echar un partidito, a tener un partidito de fútbol ahí en la calle, hoy eso no existe. Y cuando los niños se van en conjunto, lo que hacen todos es sacar ese portátil, ese celular que nos va a brindar otro entretenimiento, pero nos va a generar una salud. Pues bueno, y te agradezco mucho que hayas estado aquí en el programa. Vamos a estar trabajando en conjunto en este programa sobre disminuir la diabetes, la obesidad en niños y vamos ahí de la mano, vamos a estar, van a saber bastante de este equipo con Marian Johnson, que también es parte del equipo de nutrición que tenemos aquí en Médico de Cabecera, pues muchas gracias nuevamente. Pues gracias a ti por invitarme y espero que los papás pues hagan un poquito de conciencia sobre el amor que tienen a sus hijos. Al final de cuentas, la salud es una forma de demostrar amor y la salud al final no tiene precio. Entonces, aunque querramos pagar al mejor médico para curar diabetes, pues la diabetes ya no tiene cura, la hipertensión tampoco. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer lo mejor para la prevención de estas enfermedades. Muchas gracias, Wendy. Pues amigo, muchas gracias por seguirnos. Esperen la siguiente emisión de Médico de Cabecera. La frase de siempre, sonreado, y que mañana puede ser demasiado tarde. Nos vemos y hasta pronto. La frase de siempre, sonreado, y que mañana puede ser demasiado tarde.